El gobernador o el gobierno del estado disminuye en su popularidad, en este caso cinco escaños, de estar en los últimos tres años siempre posicionado los primeros cinco, incluso hasta los primeros tres, ahora lo hemos posicionado en el número diez. Esto realmente es preocupante, justamente después de la glosa del gobernador del Congreso del estado, es donde después de ahí, donde no se hacen ajustes pertinentes, pues bien en este caso una caída en la aceptación que tiene la ciudadanía sobre el desempeño del gobierno del estado y esto sin duda no es culpa del gobernador, el gobernador es un político dinámico, es un ejecutivo del estado comprometido, donde nos consta que es un gestor, en este caso muy constante, atiende todas las problemáticas, pero tenemos un equipo alterno en su gabinete que desafortunadamente no le ayuda y que debe de seguir así la tendencia en percepción del gobierno del estado, pues sin duda pudiera desatar una crisis al interior del gobierno en este último periodo. Yo creo que es importante de manera respetuosa reconsiderar, en este caso los ajustes necesarios al interior del gobierno del estado, para evitar situaciones como las que estamos viendo en el tema de los maestros con los últimos días, donde no es posible que se esté reaccionando únicamente ante crisis y presiones y en donde no haya diálogo previo ante cualquier situación y se prevea algún este tipo de cuestiones. ¿En otras secretarías? Nosotros vemos opacidad en secretarías, en donde la baja popularidad del gobierno del estado se debe a que no existe en este caso acciones contundentes palpables para las acciones en temas de desarrollo de infraestructura, desarrollo económico. Nosotros vemos que el tema obra pública pues ha quedado muy corto, no sabemos si verdaderamente haya una estrategia para replantear en este caso las acciones de cada secretaría, pero lo que sí es importante es de que no hay acciones contundentes. Sabemos que hay un escenario económico adverso, un escenario económico en el cual no únicamente Durango está inmerso. Todos los estados tienen problemas complejos de financiamiento y ejecución de recurso público. Sin embargo, la estructuración de un plan detallado por parte de cada secretaría ayudaría mucho al gobernador a solucionar esta escasez de recurso. Requerimos secretarios tocando puertas, secretarios bajando recurso y ejecutando de manera correcta, no secretarios de escritorio que únicamente trabajan con crisis. Urge que se pongan a trabajar para que le ayuden al gobierno a recuperar la percepción que tenía de ser siempre entre los tres mejores evaluados a nivel nacional.